político. La consulta es, ¿cree usted que hay razones suficientes para llevar a juicio político y probablemente destituir al presidente de la república únicamente por el cargo de especulado a propósito de la presunta inacción del presidente Lazo en el caso Flopec? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, primero gracias por esta entrevista, un inmenso abrazo a la patria entera, pero por supuesto que creo, pues si no fuera un deshonesto, porque es mi bloque el que avanzó en eso y participó en la comisión interpartidista. En todo caso, que haya quedado solo el peculado de Flopec, eso por la trampa de la Corte Constitucional, que ya no pude evitar todo, pero evitó dos de los tres cargos ilegalmente, porque las pruebas estaban ahí. Y recuerda que es un juicio político, no penal. Es lo que aprecian los asambleístas como irresponsabilidad, porque recuerda que a mí me sacaron una sentencia ahí sí penal por influjo psíquico, por manejar por influjo psíquico una organización criminal dedicada a los sobornos. Pero dice en ese caso no hay sobornos, una organización criminal y no hay influjo psíquico. Pero aquí estamos hablando de que el presidente supo de las irregularidades de Flopec y lo que hicieron fue separar al funcionario, porque tenía a cargo de todas las empresas Hernán Luque, muy cercano a él, ¿no? Y que era un corrupto total y eso está más que comprobado. Pero además, la Corte se bajó eso, pero se puede decir en la discusión, se puede decir en la plenaria, todo lo demás hecho. Un informe de la policía sobre narcopolítica, que lo conoce el presidente, lo reconoce Silvia Vicencio, su perro guardián en la asamblea, y lo que hacen es archivarlo. Más, lo de Cherre, el principal testigo asesinado, o sea, son cosas horrorosas que están pasando en el país. Y, por supuesto, que directa e indirectamente la responsabilidad recae sobre el presidente de la República. Pero pueden ser agregadas otras pruebas, aunque no sean las de especulado en el proceso. No en la resolución final, en la discusión, por supuesto, pero sinvergüenza de Vicencio quería condicionarlo. Solo discutimos esto, solo pruebas de esto. En la discusión se puede presentar lo que sea y decir lo que sea. Miren, como en todas las plenarias, los sufridores empiezan conmigo y terminan conmigo. Y hace seis años que no vivo en Ecuador. Entonces, por supuesto que en la plenaria, en la discusión amplia, por eso se llama parlamento, para parlamentar, se puede exponer todos los motivos. Ya en la parte resolutoria, en la decisión de censura, de destitución por el juicio político, ahí solo se pueden poner las causas que aceptó la Corte Constitucional. Pero, insisto, país, esa Corte Constitucional, recuerden, viene de la época de Trujillo. Son pocotón de sinvergüenza, solo puestos ahí por ser anticorridistas, han sido cómplices del lazo. Lo que pasa es que ya no pudieron parar tantas irregularidades, pero dos de los tres cargos sí lograron bajárselos. ¿Cómo cambiaría el escenario político si acaso el presidente de la República hace uso del recurso constitucional de la muerte cruzada? Que los gringos no se lo van a permitir. Lo quiso hacer y lo amenazaron, porque en su vanidad él prefiere llamar a elecciones, además que le han hecho creer que puede ganar las elecciones, ¿no? Quiere evitar el juicio político en la historia contemporánea del país, de que regresamos a la democracia, sería el primer presidente instituido por uso político. Quiere evitar esa deshonra, aunque qué mayor deshonra la que ha hecho él al país. Y pretendía llamar a un juicio político, pero los gringos le jalaron la oreja y la derecha, porque saben que tenemos alta probabilidad de ganar esas elecciones. Yo creo, estoy hablando del progresismo y la revolución ciudadana. Yo creo que la mejor solución para el país, no porque nos beneficie, sino porque una situación de tal gravedad, de tanta dolor, de tanta destrucción, mire la violencia, la inseguridad, que el gobierno se ha mostrado totalmente incapaz y parte del gobierno es borrero, que lo reemplazaría Lazo, requiere, para eso están, para eso se pusieron esas figuras constitucionales, anticipación de elecciones parademocráticas, democráticas, pacíficas, constitucionalmente, sacar adelante al país. Para mí sería el mejor de los escenarios, independientemente si nos beneficia o no. Pero esta gente no piensa en el país, piensa tan solo en su espacio de poder, su futuro político, su reputación, cuando se ha pasado destruyendo la reputación de los demás. Ahora, hay otra opción también, y la opción es que resulte absuelto, en cuyo caso le pregunto si usted considera que va a haber el suficiente espacio de gobernabilidad en esta tercera opción, la una es el juicio político, la otra es la multa cruzada, la otra es que salga bien del juicio. Mira, no se atrevieron a hacerlo, la forma más fácil para ellos era pararlo en la Corte Constitucional, ni ahí se atrevieron a hacerlo por la explosión social que eso originaría, que la violencia se expresaría en las calles, o sea, la frustración y el desfogue de la gente en las calles, porque ya no aguantan a Lazo, ya no aguanta este gobierno, ya no aguantan las vacunas, ya no aguantan los tramitores de rédito civil, ya no aguantan la destrucción de toda la obra pública, ya no aguantan los malos servicios públicos, ya no aguantan que sus hijos no puedan salir tranquilos a la calle. Eso se traduciría en violencia en las calles. Peor lo van a hacer en la Asamblea, pero es posible. Si lo logran, es por corrupción, porque han comprado conciencia y el Ecuador no debe perder la memoria de los asambleistas que se vendan y voten por Lazo, por la absolución de Lazo, pero se expresaría esa frustración y el desfogue de esa frustración en las calles y serían responsables de lo que pase. Yo creo que ya Lazo no tiene la más mínima oportunidad de gobernar el país, está totalmente desacreditado, ha mostrado ineptitud, corrupción, cinismo, etcétera. Lo mejor, o sea, si fuera un poco decente, él mismo hubiera dado un paso al costado. No lo dio. Ahora que se enfrenta a un juicio político, yo creo que es casi seguro que será destituido, pero de no serlo, será por corrupción y lo que generarán será mayor violencia en las calles. Permanentemente la Revolución Ciudadana ha dicho que la intención es recuperar la patria. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cuáles son las soluciones a corto y mediano plazo que plantearía la Revolución Ciudadana frente al escenario en el que estamos viviendo hoy día? Ya me di cuenta. Este es por si acaso dubio. Esperemos que salga el gato y continuamos. Decía. Disculpe el público, son cosas que pasan. Y los perros, ¿qué pasó? Decía, ¿cuáles son las soluciones a corto y mediano plazo? Las soluciones a corto y mediano plazo que plantearía la Revolución en el evento en que efectivamente en la próxima elección ganen sus candidatos. ¿Bajaría el sicariato cómo? ¿Bajarían los índices de inseguridad cómo? ¿Cuál es la fórmula? Dimi, esto no ha sido seis años de destrucción. Han sido veinte años. O sea, lo que ha hecho en seis años no ha retrasado veinte años. Con la Revolución Ciudadana avanzamos cincuenta años. Se hizo lo que no se había hecho en medio siglo. Pero esta gente por lo menos no ha retrasado veinte años. De todos modos hay un saldo favorable porque no han logrado destruir todas las carreteras, todas las hidroeléctricas. O sea, lo que aprendió la gente a exigir calidad, excelencia, oír de la mediocridad, el talento humano que se generó. Pero el daño es enorme. Esto no se va a remediar de la noche a la mañana. El que le diga eso es un mentiroso. Sin embargo, sí lo vamos a remediar. Sí tiene solución, como ya lo hicimos en el 2007. La memoria es frágil. En el 2007 yo encontré el país con dieciocho asesinatos por cada cien mil habitantes. Lo llamamos en 5.6. La segunda tasa más baja de América Latina, solo superados por Chile, que es un país mucho más rico. Pero también encontré un país con cortes de luz. Hasta el 2010 teníamos 10, 12 horas de cortes de luz. ¿Sabes cuánto te afecta eso, la seguridad? ¿Cuánto te afecta la competitividad? Y en lugar de ponernos ahí llorando, pusimos a trabajar y hoy tenemos una de las cinco matrices eléctricas más amigables con el medio ambiente del mundo y de las más estables. Yo hubiera querido recibir así el país. Algunos tontos, ¿no? Que quieren confundir a la opinión pública. Correa fue su artudo y se gastó toda la plata del petróleo. Se invirtió. Es como quien diga, este señor recibió 6 mil dólares y ya no tiene nada. O tiene solo 2 mil. Sí, pero tiene una casa que vale 200 mil dólares y ya no paga riendo. Ya no tiene luz, ya no tiene planta eléctrica con la cual, que además de pagar el motor, había que ponerle gasolina. Ya no tiene que pagar guardianía privada porque tiene buena seguridad. Se está ahorrando por todos lados. Así era el país que dejamos. Estos nos han vuelto al pasado. Entonces, con esta reflexión va a tomar tiempo, pero se puede hacer. Pero si el camino está ahí, ya lo hicimos. Pero es que ya lo hicimos. No hay nada más que inventar. Lo que pasa es que esta gente, por odio, por no creer en el Estado, por ineptitud, destrozaron todo, empezando el Ministerio Coordinador de Seguridad, continuando con el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, continuando con un Ministerio de Interior que solo se encargado de la policía. Ya no crearon nuevamente. Pero recuerda que lo destruyeron y le hicieron al Ministerio de Gobierno para darle todo el poder a María Paula Romo de que nos persiga. Ese Ministerio está en manos de civiles, no en manos de un policía que tiene espíritu de cuerpo. Al igual que la seguridad. No puede estar en manos de un inepto, pues como dijo Ordoñez, pero es un insulto al pueblo ecuatoriano que es un inepto, o es incompetente así, a cargo de nuestra seguridad mientras nos matan a diario. Y recuperar el ECU-911, recuperar el modelo de gestión de la policía, que era por zonas, por distritos, por circuitos y por subcircuitos, cada uno con un oficial a cargo, de acuerdo al rango, y para ascender tenían que mostrar logros en su respectiva área, de su circuito, circuito, etcétera. Volver a la policía comunitaria, que por hoy en Correa pararon la unidad de policía comunitaria, pero es increíble. Entonces quieren volver a los cuarteles. Pero si dio tan buenos resultados a la policía comunitaria, la seguridad se logra con el barrio, reuniéndose ahí. Ellos son los que saben quién es el microtraficante, quién es el que ejerce violencia intrafamiliar, quién es el extraño que está paseando sospechosamente. Pero por odio a Correa, porque nosotros hicimos la policía comunitaria, ellos quieren acabar con eso. Es una parte de seguridad e institucionalidad de la seguridad que la destrozaron. Pero no nos olvidemos. La base fundamental de la seguridad es el desarrollo humano. Volver a reducir la pobreza, volver a reducir la desigualdad, volver a tener oportunidades para todas y todos, educación, salud decente para seres humanos, no para animales. Entonces, y todo eso ha sido destruido. El camino está claro. Lo que pasa es que tiene costo y toma tiempo. Tarde o temprano usted va a tener que enfrentarse a una realidad que será elegir a la persona que representa su partido en la próxima elección. Suenan nombres, ¿no? Arauz, Rabascal, Paola Pavón, Luisa González, entre otros, entre otros tantos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el proceso interno teniendo que tomar una decisión de suyo tan compleja? Como siempre. Escuchando las bases, pero hay un buro nacional que da conducción política y tendrá que ser aprobado por ese buro y buscaremos los mejores perfiles para ir a la patria, sobre todo aquí están opciones de victoria, ¿no? Pero no son opciones de victoria, cuidado. O sea, puede haber un gran candidato que va a ser un pésimo presidente. Mira, honestamente, yo creo que Andrés demostró que no fue tan buen candidato, que no era tan buen candidato, pero hubiera sido un gran presidente, un tipo muy capaz. Se requiere ganar y saber gobernar. Debemos poner los mejores candidatos para que una victoria, pero también garantirse una administración de altísimo nivel para poner al país nuevamente en la ruta hacia el desarrollo. Economista, buenos días. Omar Jair le saluda. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado, economista? Ha cambiado, ¿no? De gato. Ahora tiene gato. ¿Y qué pasó con Seguismundo y Melivea? Siempre tuvimos gato. Este era anterior a Seguismundo y Melivea, ¿no? De hecho, una vez yo vi a Seguismundo a la casa, hizo huelga de hambre como tres días el gato. Lo tuvimos que devolver. Lo tenía en el Palacio. ¿Sí? Como era muy difícil traérmelos acá a Bélgica, que es muy costoso tener unos animales de ese tamaño. Íbamos a un departamento arrendado. Se los dejé aquí los críos, ¿no? Que era la económica de Carondelet, que los trata como hijos. O sea, ya quisiéramos tener esa vida nosotros. Claro. Los trata como príncipe. Ahora este es el consentido, entonces. Ok. Economista, ayer cuando anunciamos su entrevista para hoy, me escribió un buen amigo. Y me preguntó, y me parece válida esta interrogante, dice, mañana pregúntele al Mashi, dice, ¿Por qué UNES, como bloque, no activa la muerte cruzada desde la Asamblea y se van a elecciones anticipadas? Dice, el juicio político, lamentablemente, está trayendo demasiada inestabilidad. Se necesita un gobierno que pueda darnos algo de seguridad. Nadie confía en Borrero como persona. Estoy citando lo que me envió esta persona. ¿Qué respuesta le podría dar? El sentir popular eso, ¿no? Representa muy bien lo que piensa la gente. Mira, primero, me encantaría a mí, yo no tengo ningún problema en hacer estos programas con preguntas abiertas del público. Para que no crean que están preparadas las preguntas y responder siempre y cuando estén en un marco de relativo respeto, ¿no? Y preguntar algo inteligente. Porque gente que pregunta en esa edad, esa diez mil veces mentir, ustedes vengan a preguntar lo mismo. En todo caso, muy fácil la respuesta a eso. Porque para aplicar el artículo 130 de la Constitución, que es anticipación de elecciones por parte de la Asamblea, se requieren dos tercios de los votos. No se tiene esos dos tercios. ¿Sabes por qué? Porque la gente cuida su puestito. No une. Pero los demás bloque sí. Porque significa que se adelantan elecciones presidenciales y legislativas. Se pueden perder su puestito. Y no lo quieren perder, ¿no? Y tiene que ser aprobado también por la Corte Constitucional. Y sabíamos que una institución por parte de la Asamblea de anticipación de elecciones iba a ser parada en la Corte Constitucional. Nosotros intentamos eso, pero no había el apoyo suficiente en la Asamblea por estos dos motivos. El primero, hay muchos legisladores que no están ahí por el país y no por su puestito. Y eso es deshonesto. Eso es fraude democrática. Y el segundo, ese intento en la Asamblea sí iba a ser parado en una Corte Constitucional absolutamente obsecuente a la S.O. Que nadie se engañe con eso. Justamente sobre el tema de la Corte Constitucional, hoy hace, ¿qué? 20 minutos, Diario del Universo saca una noticia sobre unas declaraciones que usted ha brindado, creo que para un programa español. No, no lo pude leer bien. Con respecto a la posibilidad de ustedes llegar al poder nuevamente, ¿ustedes convocarían a una Asamblea Constituyente para poder reformar las atribuciones de la Corte? ¿Cuál sería un poco la intención?